Lo he intentado, he probado, otras bocas, otros besos Fracasado, y me siento de tu vida, yo tan preso No he insultado, no he podido, pues tu recuerdo sigue vivo, corazón No olvidarme de ti, te he pedido al eterno que me ayude He intentado olvidarte y no pude, pude Y es inútil, porque tu eres mi obsesión No olvidarme de ti Me he buscado un cariño diferente Y es en vano porque vires en mi mente Y por ti a de latir mi corazoncito No olvidarte chiquita A olvidarme de ti Le he pedido al eterno que me ayude He intentado olvidarte y no pude Y es inútil, porque tu eres mi obsesión A olvidarme de ti Me he buscado un cariño diferente Y es en vano porque vires en mi mente Y por ti a de latir mi corazoncito Y es en vano porque vires en mi mente